Hace un par de años, estaba en búsqueda de un nuevo reloj, y quería algo más deportivo que no se sintiera tan voluminoso en la muñeca, que tuviera un diseño de esfera muy simple y elegante, y lo más importante, que se ajustara de manera cómoda a mi pequeña muñeca, y el reloj que elegí fue el Nomos Ahoy Neumatic, un reloj que ya lleva bastante tiempo en mi colección, y lo creo que finalmente llegó el momento de reseñarlo como se merece. Muy bien chicos, antes de empezar con la reseña, me gustaría que le dieran like a este video, si les gustan estas reseñas y quieren que haga más de ellas, ya que he notado que a los videos de listas y tops les va mucho mejor que a las reseñas, y realmente me gusta hacer estas reseñas detalladas de relojes, así que por favor díganme lo que piensan y dejen un like, ya que ese es un gran indicador para mí, pero si han visto mi canal, o si me han seguido durante un tiempo, probablemente ya sabrán sobre mi aprecio por los relojes Nomos, Y es que la compañía con base en Glasut Alemania, a pesar de ser fundada en 1990, se ha convertido rápidamente en una marca líder en la relojería alemana, manteniendo los principios del diseño Bauhaus de una gran manera, este Nomos Ahoy Neumatic junto con mi Nomos Orion, del cual ya también he hecho una reseña, y les dejaré un enlace en la descripción en caso de que aún no la hayan visto, son dos relojes de los cuales soy el orgulloso dueño, y a pesar de que quizás parezcan ser relojes bastante similares, cumplen con dos funciones muy diferentes dentro de mi colección, Este Nomos Ahoy Neumatic es el hermano menor del Nomos Ahoy de tamaño completo, y en el fondo es un reloj puramente deportivo, y para apreciar las diferencias, comencemos echándole un vistazo, Este Nomos Ahoy Neumatic es la referencia 560, tiene un tamaño de caja de 36.3 milímetros, con un grosor de 9.6 milímetros, tiene una distancia de asa-asa de 45 milímetros, con una resistencia al agua de 200 metros, Es impulsado por un movimiento automático Nomos de W3001, este es un movimiento propio de la marca, tiene un mancho de asa de 18 milímetros, tiene un cristal de zafiro, y tiene un precio de 4 mil 20 dólares, Considero que el primer aspecto importante de este reloj, es la juxtaposición que se crea al mirar el reloj en sí, y al contrastarlo con sus especificaciones, el reloj cuenta con una esfera de estilo minimalista, que si no tuviera los detalles anaranjados y las protecciones de la corona, podría confundirse fácilmente con un reloj de vestir, La esfera viene con un acabado plateado con blanco, que cambia de aspecto dependiendo de la luz, ya que en algunos escenarios aparenta tener un color blanco penetrante, mientras que en otros escenarios desprende una estética color plata metalizada, Un aspecto importante a mencionar, es que existen muchas opciones de colores diferentes, incluyendo un azul oscuro, que también consideré antes de realizar mi compra, y dentro de esta línea también hay una versión con una divertida esfera color rojo, y otra color azul, esas realmente no son para mí, pero creo que vale la pena mencionar las diferentes opciones de estilo disponibles, El reloj presenta una pista de minutos, a lo largo del exterior de la esfera, con puntos blancos que cuentan con luminosidad superluminova, que coinciden con la luminosidad dentro de las manecillas de hora y minutos, Adicionalmente la esfera presenta, indicadores de hora de línea pintados, que marcan cada número en par de hora, y números que marcan cada hora par, a excepción del indicador de las 6 en punto, que presenta una hermosa subesfera de 60 segundos, con un acabado circular finamente grabado, que se aprecia mejor al analizar e inspeccionar la pieza de manera más cercana, La manecilla de segundos naranja, coincide con la escritura de neumática a las 2 en punto debajo del logotipo impreso, dándole un estilo más deportivo a este reloj, La luminosidad del reloj no es algo que te dejará boquiabierto, pero es muy útil tomando en cuenta que las manecillas de este reloj, son bastante delgadas, que sin embargo como propietario de este reloj, los aspectos más impresionantes y favorables del reloj en sí, son las dimensiones de la pieza combinadas con su resistencia al agua, Este reloj viene con una caja de 36.3 milímetros, que tiene un bisel delgado, con un grosor de sobre 9.6 milímetros y una resistencia al agua de 200 metros, y todo eso es increíblemente impresionante, especialmente considerando que tenemos zafiro en el frente y en la parte posterior de la caja, y como mencioné anteriormente, si esta pieza no tuviera esos sutiles atributos de estilo, este esencialmente sería un reloj de vestir, y se parecería a muchos otros relojes de gnomos, además de que la inclusión de los protectores de corona, y de las asas de estilo angular, que son muy representativas de gnomos, hacen que el reloj se sienta mucho más grande de lo que en realidad es, y le dan un aspecto más deportivo, y me atrevería a decir que la caja de 36.3 milímetros de este reloj, se siente más como de 38 milímetros en general, y las asas a pesar de verse grandes, y de sobresalir bastante, están anguladas en un punto central en el que quedan debajo de la caja, y que permite que el reloj se ajuste mejor a la muñeca, el reloj venía con una correa de tela color gris claro, de la cual no era muy fan, especialmente por mi piel clara, así que rápidamente la cambié por una correa de cuero, y también le probé algunas correas estilo nato, con las que puedo nadar, y todas las correas que aparecen en este video están disponibles en Teddyvaldeazar.com, así que si desean mejorar el aspecto de sus relojes, no hay mejor lugar que nuestra tienda, donde tenemos más de 5 mil correas diferentes, pero en general, este es un reloj muy cómodo, y yo diría que se adecua mejor a muñecas de entre 15 y 18 centímetros, ya que es un reloj muy delgado, que se puede deslizar debajo de cualquier puño de camisa para ocasiones semiformales, pero para aquellos que tienen una muñeca más grande, o que les gustan los relojes más grandes, creo que una mejor opción sería el nomosahoy de tamaño completo, que viene con una caja de 40.3 milímetros, que por supuesto, se va a sentir más grande de lo que es, así que estén conscientes de eso, cuando consideren ese reloj, y ahora debo de decirles que creo que mentí hace un momento, cuando les dije que las dimensiones y las especificaciones son mis aspectos favoritos de este reloj, ya que el movimiento dentro de esta pieza es lo que realmente se roba el espectáculo, el movimiento es el DW3001, este es un movimiento propio de nomos que se introdujo por primera vez en el salón del reloj 2016, y que presenta el sistema swing de nomos que cuenta con una rueda de escape patentada, el movimiento mide solo 3.2 milímetros de grosor, cuenta con una reserva de energía de 43 horas, tiene 27 joyas y opera 21.600 vibraciones por hora o 3 hertz, el movimiento cuenta con un rotor hueco, y con una placa de 3 cuartos, ambos con un acabado delineado, y también tiene una rueda de balance aislada, el movimiento se ve muy bien, y creo que es algo inesperado, para aquellos que solo han visto la esfera, y casi siempre termino quitándome este reloj de la muñeca, cuando la gente me pregunta acerca de relojes, algo que sucede muy seguido ahora que los relojes esencialmente, se han convertido en mi vida, y esta pieza siempre impresiona a las personas que no saben mucho de relojes, pero buscan aprender más, pero también impresiona hasta a los más ávidos coleccionistas, y ahora vamos a aclarar algo, los relojes nomos ciertamente no son para todos, tienen diseños polarizantes, y creo que algunas personas podrían pensar que su estilo minimalista es demasiado estéril, además de que esas asas largas hacen que los relojes se sientan más grandes de lo que en realidad son, sin embargo este nomos a joy neumatic, es algo único no solo para la marca, sino para todo el mercado, donde estaba buscando un nuevo reloj deportivo, quería algo que no se sintiera voluminoso en la muñeca, que tuviera un diseño limpio, que no fuera tan comercial, y en general quería un reloj que tuviera buenas especificaciones en términos de movimiento y resistencia al agua, para que lo pudiera usar todos los días sin tener que preocuparme, pero después de buscar opciones, me di cuenta de que la lista de relojes, con estas características no era tan larga como pensaba, y ahora que ya he tenido este reloj por más de un año y medio, lo único que tengo que decir es esto, este es el mejor reloj de buceo para aquellos, a los que no les gustan los relojes de buceo comunes, y es un reloj que he disfrutado mucho desde que lo tengo en mi colección, bueno chicos si les gustó este vídeo, asegúrense de darle like, suscribirse y activar las notificaciones, y no he visto a muchas otras personas hablar sobre este reloj, y antes de comprarlo pensé, realmente quiero comprar otro reloj gnomos, pero este reloj simplemente cumplía con muchas de las cosas que estaba buscando en ese momento, y lo he disfrutado mucho, por otro lado no olviden visitar teddyvaldazar.com, si es que están en búsqueda de una nueva correa de reloj, ahí tenemos cientos y cientos de correas, así que visita nuestro sitio, ya que probablemente tenemos la correa perfecta para ti, además de que esa es la mejor manera de apoyar al canal, adicionalmente visiten el link en la descripción, para ir a Bob watches, ellos son uno de los minoristas de relojes más grandes de la industria, y son la mejor opción para comprar un reloj icónico para tu colección, y finalmente si quieren unirse al sorteo de relojes, llenen el formulario en la descripción y síganme en instagram, y justo acabo de anunciar al ganador, en nuestro último sorteo, donde regalé un estoba classic flieger, así que no olviden seguirme por ahí, bueno chicos muchas gracias por ver, que estén bien y los veré a todos muy pronto.